Música 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 Vamos Dentoni eh Si sobra pista es porque va despacio, escuchate Acelerá culiao eh Música 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 ¡Suscríbete! 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 Subiendo y subiendo y subiendo Con estos trenes ¡Tractores! ¡Vamos! 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 ¡Para de la puta que lo paro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya estamos girando a Tapia Con el cabezón Hijo de puta me va a llenar a la tierra Con el cabezón Con el cabezón Con el cabezón Chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!